Salimos a chicos, salimos moviendo nomás Sigue la música, sigue el fenómeno Sigue, sigue, sigue sonando todos los lunes en vivo entonces Vamos con un parrugito más éxito Vamos, ven, vamos, ver Esta suya cifle Y dale, 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 dale En el paril Sé que te vas Seguro que no me olvidarás Que nadie podrá amarte con intensidad De mi corazón De mi corazón Sé que te vas Seguro que después me extraerás Arrugito más mis manos y tu piel vivo Que se muestra de ser En tu corazón Y en tu corazón Te arrepentirás Yo lo sé No me buscarás Al mirar la verdad Que no existe otro amor Sin mirar El muerte puede llegar Yo lo sé Se arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar la verdad Que no existe otro amor Sin mirar Algo que pueda Al mirar la verdad Vamos, vamos Hay un planero Para más Que mucho amigo ¿Eh? Y ahora en el barrio Salva Vamos Ahí estamos Vamos a ir a mover Los tocos Y ahora en el barrio Y para amores Sigue, 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 sigue Seguimos, 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 seguimos Seguimos, moviéndonos más A la gente del obrero Esperámenos Ahí estamos Sigue la fiesta, sigue la música De Clix en vivo Tomás y en su cumple No, 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 ni, no, 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 no te quiero, si te vas que te vaya bien, un cambio que te trate bien, y no seas una mala niña de amor, hoy mientras quiero cariciarte, hoy mientras voy a enamorarte, hoy mientras quiero cariciarte, hoy mientras voy a enamorarte, vamos A mover, a mover, a mover, a mover Buenas, buenas, somos un excedido A la chaco, sonido Gracias por ver el video.